Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su servidor Merlín de SMC Noticias México Internacional. Y pues bueno, aquí estoy con ustedes en este espacio de energetizar tu mente, cuerpo y alma, en la cual le estamos proporcionando estas 365 maneras de energetizar su mente, su cuerpo y su alma. De este interesante libro, así chiquitito, de bolsillo, de Stephanie Turles. Y pues bueno, como les he comentado en videos anteriores, siempre me permito recordarles lo que es la introducción de este interesante libro, que dice ¿Estás bajo la angustia de una crisis personal de energía? De ser así, no estás solo. Los profesionales de la salud informan que la fatiga, en sus diversas formas, es de lo que más se quejan los pacientes en la actualidad. Y vaya, por la situación que vivimos actualmente, de prácticamente un estrés permanente, por las actividades que realizamos, ¿no? Entonces dice, ¿qué es exactamente la energía? La mayoría de las culturas le han dado nombres. No lo pronuncio como debe de ser, porque no hablo esos idiomas, pero bueno, lo intentaré. En griego se dice neuma, en hebreo neshamap, en latín espíritus, en chino ki, con ku, en sánscrito prana, en japonés ki, con ka. Estas palabras se refieren a la energía de la vida en lo mental, lo físico y lo espiritual. Y también lo más importante dice, también la energía mental positiva se puede transmitir a través de una palabra bondadosa o un gesto de consideración. Se puede transmitir una energía curativa mediante una imposición de manos, mediante reiki, terapias de toque, masajes o el simple contacto humano. La energía puede llegar en forma de inspiración, oración, meditación y ejercicio, al igual que a partir del tiempo que pasamos solos, con la naturaleza, con la familia y los amigos. La energía es vital. La energía es poder. Así es de que les sigo dando estas maneras de energetizar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma. Y fíjense que cosas tan sencillas como dice, por ejemplo, hoy. Mostremos agradecimiento por aquellos que nos traen felicidad. Son los jardineros mágicos que hacen que nuestra alma florezca. Esto lo dice Marcel Proutz. Mostremos agradecimiento por aquellos que nos traen felicidad. Son los jardineros mágicos que hacen que nuestra alma florezca. Y ahora, esta otra manera de energetizar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma dice, revitaliza tus ojos. Y esta es una receta sencilla e interesante. Dice, añade dos o tres gotas de aceite esencial de caléndula a un frasquito de crema para ojos. Tendrás una crema de un brillante color anaranjado que ayudará a contrarrestar el color grisáceo de las ojeras. La caléndula seguramente aliviará y refrescará los ojos cansados. Y bueno, buscando también, dice, cierro con esto por hoy. Las personas alegres y optimistas tienen mayor posibilidad de tener buena salud, ser vigorosas y tener éxito. Un estudio sobre personas de la tercera edad realizado en Suecia descubrió que la salud mental es un factor más válido para predecir la longevidad que la salud física. O sea, en términos coloquiales, muchos pensamos que cuidando nuestra salud física vamos a llegar a una edad más avanzada, ¿no? O sea, como decimos coloquialmente en México, a ser más viejos, pues, ¿no? A tener una vejez ahí bastante buena. Pero, sin embargo, dice que un estudio sobre personas de la tercera edad realizado en Suecia descubrió que la salud mental es un factor más válido para predecir la longevidad. ¿Qué es lo que nos da el llegar a viejos a una buena edad avanzada? Ha habido personas que han llegado a más de 100 años. ¿Cómo han llegado a esta edad? Porque han sido esto, alegres y optimistas. Así es de que les invito a que practiquemos y no olvidemos día a día, aparte de agradecerle al gran arquitecto del universo que nos permite abrir los ojos todas las mañanas y que nos da salud y mucha vida, estar alegres y ser optimistas. Que sigan pasando un buen día, una buena tarde o una excelente y tranquila noche, dependiendo en la hora que usted esté viendo este video. Hasta, hasta la próxima, que seguiremos energetizando nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos... Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. La radiovisual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net Roncamos porque podemos. AIR es mundial.